Lo tenemos postergado desde el lunes, balance del último semestre en Chacarita, a cargo y en la voz de Jonathan Gramuglia, nuestro especialista deportivo. Hola amigos de NDR y la radio Vivido Equivocada. Juego de Chacarita fue derrota 2-0 ante Atlético Rafaela, mostrando la misma cara que mostró en todo el torneo. A ver, podemos hacer una síntesis hoy ya más en frío. Habrán visto seguramente que las redes sociales explotaban de mensajes de bronca. ¿Por qué? Porque finalmente lo que decíamos, la combinación de resultados que se tenían que dar para que Chacarita pudiera clasificar a la próxima Copa Argentina, finalmente se dio porque no ganó Villa Dálmine, porque San Martín de Tucumán le ganó a Gimnasia de Grima de Mendoza, pero Chacarita fue Chacarita. El Chacarita de aquel que venimos viendo con la última etapa quizás de Collete en primera hasta esta parte. Un Chacarita desaparecido, un Chacarita con jugadores que solamente esperaban el final del torneo. Esto lo vuelvo a repetir porque me parece que quedó más que claro anoche que hubo muchos jugadores titulares y suplentes que solamente esperaban que finalizara el torneo para poder irse a sus casas tranquilos. Los que no estamos tranquilos somos nosotros, por supuesto. Los hinchas y socios de Chacarita que vemos que el conjunto, en este caso dirigido por el Chao Chavianco, volvió a dejar una pálida imagen, en este caso en Rafaela, con un equipo apático, con un equipo que no supo resolver ninguna de las jugadas que Rafaela les permitió. Porque, a ver, seamos sinceros y viendo con detenimiento el partido, ni uno ni otro equipo fue ampliamente superior como lo marca el resultado. A ver, Rafaela dejó mucho espacio libre que Chacarita no supo utilizar y el funebrero dejó espacio libre que Rafaela supo capitalizar en goles. Haciendo una síntesis de todo lo que fue el año para el conjunto funebrero, este partido es el calco. ¿Por qué? Porque hubo encuentros en los que el arquero no resolvió las jugadas bien o no pudo salvarte, como equipo hablo, ¿no? Por supuesto. Que fueron los partidos en los que perdiste. Y cuando el arquero estuvo inspirado y vos tuviste un poco de suerte, porque hay que ser realistas. Chacarita ganó muchos de los partidos que ganó con el Chaucho Bianco con jugadas de suerte, con penales o con goles en contra o con goles que rebotaban en jugadores de otros y se le metían al arquero, ¿no? Vayamos a creer o no nos sigamos creyendo que esos partidos que ganó el funebrero, recuerdo esos dos partidos seguidos con Riestra, el empate con Riestra y la victoria ante Ignacia de Mendoza, fueron como para ponernos un poco más alto, había que poner los pies en la tierra, el equipo no daba para más bueno. Termina esta primera parte del torneo no solo fuera de Copa Argentina una vez más, sino que a cuatro puntos del descenso. Albois ganó en su última fecha y le dio aire al conjunto de Floresta, lo que a nosotros nos trae mucho más pesar. Tres son los jugadores que se van a poder incorporar para el torneo que viene. A ver, es raro pensar que una comisión directiva con un departamento de fútbol que viene ya hace años trabajando en el club pueda llegar a pegarle a los dos o tres refuerzos que pueda traer Chacarita de cara a la próxima temporada. A ver, si no tenemos que creer, tenemos que dejar de mirar fútbol y dejar de seguir pensando en que Chacarita puede mejorar. Así que solamente nos queda creer en que tanto la subcomisión de fútbol como el técnico Bianco ya tienen jugadores apuntados en los puestos claves que Chacarita necesita reforzar. Y digo puestos claves porque son bien marcados los lugares donde tiene que reforzar el funerero. En mi opinión, por supuesto. Necesita como mínimo un central para hacer compañía al Edesma que ha terminado un buen torneo pese a haber jugado pocos partidos. Necesita un enlace, un 10, un creador de juego que no lo tiene Chacarita, un conductor. Alguien que tome la manija del equipo cuando justamente el conjunto está en posición de ataque. Y un 9, un definidor en el área como fue Salinas, como lo fue Coniglio, como lo fue a Chucarro en su momento. Hoy Chacarita tiene a Juan Cruz Masia. A ver, ayer el cambio del Chau Chavianco para hacer ingresar al jugador que viene de la India. Fue totalmente irrisorio. Fue casi como una burla al hincha de Chacarita que estaba del otro lado del diario, del otro lado del streaming. Verdaderamente, a ver, por lo menos yo lo sentí así. Quiero saber, por supuesto, la opinión de ustedes. Me gustaría compartirlo con todo el hincha de Chacarita, por supuesto. Pero es inentendible. Bueno, así como Masia podemos nombrar muchos casos. Cacheiro, Bailone, Da Campo. El propio Joaquín Ibañez que todavía sigue sin entenderse por qué sigue teniendo chances en la primera de Chacarita cuando nunca ha rendido. A ver, es muy raro lo que está pasando en el club. Bueno, así de raro es lo que está pasando en el club, que justamente hoy está más cerca de un nuevo descenso a la vez metropolitana que de soñar con ni siquiera subir a primera división, con entrar al reducido para pelear subir a primera división. Esperemos que el 2020 nos traiga mejores noticias porque verdaderamente lo actual deja muchísimo, muchísimo que desear. Les mando un saludo gigante a toda la gente de NDR, por supuesto, a toda la familia calle que estuvo haciéndonos el aguante. Hablo por parte ahora del equipo de Mundo Chacarita. Le agradecemos, por supuesto, en nombre de Gustavo Ollo, en nombre de Damián Ramírez, de Diego Banegas, por supuesto, de toda la gente, desde el octubre, por haber estado todo el campeonato allí con la retransmisión. Esperemos continuar juntos para la parte del torneo que viene y, por supuesto, siempre esperando lo mejor para nuestro querido Chacarita Juniors. Un saludo enorme, por supuesto, y pese a las críticas que recibí ayer, en especial para la señorita Cintia Conde. ¡Vamos a ver vencer! Gritemos fuerte, somos de Chaca, juntos unidos los corazones, y así veremos pisar bien alto el negro, rojo y blanco de tus colores.